¿Qué tal chicos? Aquí Raider con un nuevo video de Sproxton de lo mejor Y como pueden ver chicos, pues estamos en un nuevo video de Call of Duty Advanced Warfare Y bueno, ¿qué les traigo el día de hoy? Un super mega ultra gameplay Lógicamente, pues no me verán jugar en Life 2.0 ni mucho menos Pero la verdad es que chicos, por el amor de Dios, estoy jugando en este momento Bueno, en esa partida jugué con la single stack Para todos aquellos que no lo sepan, es la KF5 que tiene mayor cadencia de todo el juego De hecho tiene más cadencia que la arma Elite Que la verdad en este momento no sé cómo se llama Pero tiene la mejor cadencia de todo el maldito juego Es el arma con mayor cadencia del mundo Y en serio chicos, bueno como pueden ver Esta es una partida que les traje de enlace En la cual, pues bueno, me parece que el día sábado O el día domingo me parece que grabé esto Este, la verdad es que esta partida me fue super bien Y bueno, tenías que hacer unos ciertos puntos para que te dieran un paquete de suministros El cual pues estuve intentando hacer para que pues me dieran ese paquete y demás Pero chicos, me salió una super partida con esta super mega arma Que la verdad es la mejor cadencia de todo el mundo Creo que no se compara nada a la Speakeasy A la, no se compara igualmente nada a la Insanity Ni siquiera a la Obsidian Steel Que la verdad la single stack es la KF5 con super mega ultra cadencia Que le añade uno de cadencia Y si tu le añades fuego rápido pues te da dos más de cadencia El cual pues te da tres aumentos de cadencia Al final, en total me parece que son ocho de cadencia O seis o siete, algo así, no me parece No tengo ahorita bien el dato Pero como les digo chicos, esta super partida La cual me encanta La cual me fascinó, como ven Ahí saco el drone de ataque Y Dios chicos, en cuanto saco este drone de ataque Me hincho a bajas a más no poder Saco ahí triples bajas Saco racha de diez bajas Saco un buen de bajas Y bueno, en total pues ya ahorita les mostraré Cuál es el total de la partida que llego a hacer Aquí que agarro el drone y yo quería soltarlo Y no sabía ni con cuál soltar Pero pues aquí yo matando Vean, o sea, me faltaba Estaba nada del Warbit y no podía sacarlo Por ahí no sé cuánto me quedo Pero no pude sacar ya el Warbit Que ahí creo que estaba como por veinticinco puntitos Más o menos de sacar el Warbit Pero no pude lograrlo Y pues, ni modos Como pueden ver ahí en este momento Pues saco el drone chicos Aquí que pongo el drone Y de aquí, de ahí en fuera chicos El drone se hincha a bajas A más no poder, o sea Ahí como ven, se hace una triple Una triple baja ahí en corto O sea, acabo de poner el drone Y triple baja ahí que se hace el drone La verdad muy padre O sea, vean El drone fue el que más hinchó a bajas Estuvo súper genial ahí en esa partida Igualmente pues esta single stack La cual pues con esa cadencia tan enorme que tiene Le añadía súper O más bien Hacía que hiciera unas bajas enormes en el juego Y o sea, como pueden ver Me parece que te da Un total de mil seiscientos cincuenta balas Por minuto me parece más o menos Pero ustedes pueden notar en esa cadencia tan enorme que tiene O sea, vean nada más Vean qué enorme cadencia tenía aquí Que iba a poner el drone Y no alcanzaba a ponerlo Me mataban por ahí Ahí ya llevaba O sea, vean ahí otra triple baja Ya llevaba sanguinario O sea, esto era enorme chicos O sea, vean nada más Qué cadencia de esta súper mega arma Que es la single stack La verdad es que me fascina mucho esta arma Y bueno, por ahí en algunas partidas de LAS Igualmente estuve jugando con ella Y pues mucho, muy padre esta arma La verdad es que genial De hecho quería jugar en ese momento con la Insanity Pero dije, bueno, vamos a grabar la single stack O sea, vean qué cadencia era la que tenía Esta enorme arma Por ahí que esos tipos con su M14 creo Se llama la escopeta No recuerdo bien cómo se llama Pero o sea, vean nada más La cadencia enorme de esta súper arma Y que creo que en todo el juego No voy a dejar de mencionarla Porque es enorme Y es súper genial esta cadencia La verdad Creo que nada Ningún arma, como les digo Ni siquiera la Spicky Si supera esto Es súper enorme Y bueno Lógicamente pues a cortas distancias Lógicamente No a tan largas distancias Porque pues el arma se te va Necesitas tratar de controlarla bien Para que puedas matar a tu contrincante O al enemigo Y puedas hacer la baja que tú llegues a necesitar Pero la verdad es que En un En una Se puede decir que en un Uno contra uno Demasiado cerca Pues ahí pueden ver O sea, vean nada más La enorme cadencia de esto Ahí me hacía una doble baja Iba a matar a este Pero se me cagaban las balas Y bueno O sea, vean nada más Este se me iba No podía matarlo Pero vean nada más Qué enorme cadencia Chicos O sea Era súper Bestial esta cadencia O más bien Es bestial esta cadencia Que tiene la KF-5 Single Stack Que por ahí Hay muchos videos De esta gran arma Que la verdad es que O sea Vean su cadencia Es enorme Alrededor de O sea, vean nada más ahí Cuántas balas Me sacaba Me sacaba 39 balas En un periodo demasiado rápido Ahí que pues ya nos íbamos Al descanso Y pues nos iban ganando Por ahí 5-0 Y esta arma La S-12 Que la verdad es un arma Súper horrible La verdad No me encanta La verdad Es la arma más horrible Para mí Para mí Para Raider La arma más horrible La S-12 Que Dios Tiene O sea No me quejo de la cadencia Pero la verdad es que Tiene muy pocas balas Y se te va mucho esta arma Pero bueno Aquí comenzamos La segunda ronda Chicos Que pues iba ya Ya saben por el dron Aquí que Mis compañeros Sacaban el Goliath Y una partida Súper padre En la cual me saco Y al final O sea Ni siquiera yo En toda la partida Vi el marcador Ahorita pues Ustedes mismos Se van a dar cuenta Ahí que lanzo El maldito dron Y no lo ponía Aquí o sea Vean nada más Aquí me saco una triple O sea Vean ahí Luego este tipo llega Y pum Uno más Un golpecillo más Para ti Una triple Ahí de volada O sea En cuestión de segundos Me sacaba una triple Con la single stack Y Enorme Esta arma O sea Es bestial Esta arma Que es la single stack Una cadencia enorme Que tiene Que la verdad Hace que Que reviente Mucho O sea Vean nada más Que enorme cadencia Y creo que Como les digo No voy a dejar De repetirlo O sea Vean nada más Aquí otra doble O sea Vean el enorme Los enormes Bajas Que me sacaba Aquí Y aquí Este tipo Ahí ese tipo Que me estaba jugando Igualmente Pues bueno Ahí me daban asistencia Pero Algo súper Loco Aquí vean Otra doble Chicos No 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 Esto era bestial Esta partida Fue la más Loca de mi vida Y en cuanto a bajas Chicos Al final de la partida Pues ya van a ver Cuántas Cuál fue el total De bajas Que me realizo En esta partida La cual Fue súper genial Pero pues bueno Chicos De ahí en fuera Un inicio de semana Me parece que muy padre Espero que todos los videos Que les llegue a subir Esta semana Les encanten Les agraden Igualmente ya por ahí Más adelante Van a ver Plantas contra zombies Normal en el Xbox 360 Que la verdad Me gustó mucho jugar Este primer Capítulo del plantas Está algo entretenido Algo divertido Espero que les guste Espero poder traerles Las demás misiones O los demás niveles Que tiene esto De plantas contra zombies Que la verdad Tiene unos muy buenos gráficos Me encanta mucho No sé si Creo que esté todo En el Xbox Live Creo que todavía está Y bueno Por ahí Si pueden pasar Si tienen Xbox Live Pues ahí pueden Descargar el juego Para que pues Se diviertan un poquillo Aquí en plantas contra zombies Y bueno Igualmente chicos Por ahí Estoy ya checando Lo de los suministros Que igualmente Pues ahí en plantas Contra zombies Lo verán En el cual Comento Cuál es la situación De esto Porque bueno Ya tengo por ahí Las cuentas Y demás Para poder Obtener los suministros Y que pues Traerles todo esto Por ahí Que es Creo que el drone Se mataba ahí A mi compañero Y al enemigo Pero Es una Igualmente el drone Es una pequeña desventaja Se puede decir Porque bueno Si tú vas a matar A un enemigo Y tu drone Pues también Lo va a matar Pues ahí te cae El cohete Y demás Y pues La terminas Haciendo Muy horrible Aquí que ya Por poquito más Me sacaba el drone Pero pues Lamentablemente Me terminaban Matando por ahí Pero la verdad Una partida Súper genial Chicos Y como les comento Pues ya los suministros Los voy a tener Para traérselos Próximamente Igualmente Minecraft Ya por ahí Voy a traer El siguiente capítulo En esta semana Segundo y tercer capítulo Juntos Se los voy a traer Así Seguidos En un día Para que pues Ustedes lo vean Porque ya me atrasé Un poquillo En la serie de Minecraft Pero De ahí en fuera No se preocupen Se los voy a traer Para todos aquellos Que dieran un gran like Y que me apoyaron Pues muchas gracias Se los agradezco Y pues Espero que me sigan apoyando En los demás videos Chicos La verdad es que Me encanta mucho Hacer este tipo de videos Y que pues igualmente A ustedes les gusten Aquí vean que Quiero sacar la doble Y las malditas balas Se me terminan Aquí ya este tipo Con su No se que Maldita escopeta Y me termina matando Pero como les digo Chicos Por ahí Este Ya voy a traer Minecraft otra vez Bueno voy a traer Ya la serie normal De Minecraft Para que ustedes Lo chequen Muchas gracias Por ese apoyo Que he tenido de ustedes Espero que compartan Los videos Espero que se suscriban Al canal Todos aquellos Que no estén Suscritos Y que bueno Lleguen a ver Una partida De aquí Este Pues De mi canal Una partida De Halo Reach O de Call of Duty Advanced Warfare Igualmente Plans Contra Zombies Guardian Warfare Que tengo por ahí Pues espero que les guste Y se suscriban al canal Que me apoyen mucho Y pues que comenten Igualmente ahí en la parte De abajo Pues que les parece Si les agrada Si no les agrada Si soy bueno Si no soy bueno Si soy malo La verdad es que Pues no me voy a Enojar O no voy a No me voy a sentir mal Si me dicen Pues las verdades ¿No? Oye Raider No sabes jugar Oye esto Oye el otro Entonces Pues ahí Dejenme en los comentarios Chicos Que les parece Todo esto Que les he estado subiendo Esas partidas De Halo Reach Esas partidas De Call of Duty Advanced Warfare Que la verdad Pues ya saben No soy muy bueno En Call of Duty Advanced Warfare Como muchos De los youtubers Que suben sus gameplays Pero algo trato de hacer Y pues algo trato De que me salga Por ahí esa piedra Que no sé que rayos Estaba bugueada Perdón O así era la piedra Pero o sea Esto De el juego Es una bestialidad Más esta arma Como ven Pues ahí terminaba La partida Ahí terminaba O sea vean A la una de la mañana Si pudieron ver Grababa Y bueno aquí 51 20 chicos 51 malditas bajas En Call of Duty Advanced Warfare En el enlace Creo que la Partida con más bajas Que he tenido del juego Y creo que En serio chicos 51 bajas Creo que jamás Me había sacado unas bajas O en una partida Con tantas bajas La verdad como les digo Muy bien Aquí pues bueno Que empiezo a borrar Unos suministros Y demás Por ahí Adelantaré el video Estarán viendo el video Un poco adelantado Para que pues no se Estrecen viendo Como borro las armas Y bueno Ya más adelante Yo me sacaba Por ahí El Abrí el suministro Como pueden ver Pues ya aquí Abrí el suministro Y pues ahí Que me daban Unos refuerzos De profesional La MK14 Hard Deep Y la ASM1 Extended Y pues bueno Espero que les haya gustado Chicos No olviden dejar su like Comentar Compartir Suscribirse Aquí al canal Cuídense mucho Chicos Nos vemos en el siguiente video Y adiós ¡Gracias!